¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, revisaremos los registros de nuestra comunidad de Megatiempo respecto al sistema frontal que se desarrolla en la zona centro-sur del país. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo al Día AM. Ya estamos en septiembre, imagínense, no queda nada para las fiestas patrias, para el 18, para bailar cueca, para hacer las payas. Oigan, prepárense con el ánimo. Vamos a hablar de la probabilidad, efectivamente, si es que puedan caer precipitaciones también este fin de semana. Oigan, ¡cambia la hora! Vamos con el horario de verano. Se adelanta una hora el reloj el día sábado, por lo tanto, vamos a dormir un poquitito menos. Pero nos despertaremos con una mañana todavía bien oscura y en la tarde va a durar más la luz. Por lo tanto, ahí hay muchos que les gusta bastante. Ahora, ustedes nos pueden escribir, sin duda, en nuestro canal de YouTube si es que les gusta este nuevo horario o no. Oigan, llegó septiembre. ¿Llueve para el 18? De hecho, es la gran pregunta que se hacen ustedes, ¿ah? ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, hay solamente un 16% de probabilidad de que efectivamente caigan precipitaciones en Santiago. Y es que tan solo uno de cada seis fiestas patrias tenemos lluvia en la capital. Por lo mismo, igual quedan muchos días, pero vamos a estar monitoreando efectivamente cómo se vienen estos días. No solamente aquí en Santiago, porque sabemos que hay muchos que se van al litoral de la zona central a disfrutar de las fondas, de pasarlo bien con amigos. Hay otros que se van con la familia a otras zonas del país. Bueno, de hecho, vamos, tenemos una paya preparada para ustedes. Miren, desde el switch me la van a soplar, ¿ah? Vamos a ver qué tan buena es. Brindo por la lluvia, brindo por el sol. Brindo por Megatiempo. Que me informa del tiempo con el corazón. Muy buena, muy buena. Oigan, no es mía, no es mía. Es de la Javi Jiménez, que está en el switch. De hecho, ¿se puede mostrar? O es mucho pedir, no. Ustedes me dicen, ¿ah? Pero hay que mostrar ahí a quién escribió esta paya espectacular para iniciar este programa. El primero del mes de septiembre, imagínense. Oigan, y yo quiero saber cuántos de ustedes están disfrutando, o más bien lamentando, precipitaciones en la zona centro-sur. Porque hemos tenido un fin de semana. De mucho calor en la región metropolitana, pero hoy bajan las temperaturas. Y de hecho, tenemos un sistema frontal que no solamente ha dejado precipitaciones en la zona centro-sur, sino que también podría dejar algunas gotitas de agua en el sector sur de Santiago, pero al anochecer. Y es probabilidad, puede que sí, puede que no. Lo cierto es que en esta imagen satelital, les voy a mostrar de inmediato, tenemos un sistema frontal que va a dejar precipitaciones durante esta jornada desde la región de O'Higgins hacia el sur. Si es que caen algunas gotitas solamente en vaina, en bui, en una que otra gotita de agua y a la anochecer y al terminar la jornada. Es muy probable que eso no suceda, pero no se sorprenda si es que le cae uno que otro goterón. Oigan, un sistema frontal que ha dejado varios días de precipitaciones ahí en la zona sur. Y se viene otro además durante la semana, que nos va a dejar también gotitas de agua, pero además acompañado de vientos importantes ahí en la zona sur de nuestro territorio nacional. ¿Y saben quién viene acá llegando ahí al estudio? Sí, yo creo que lo echaban de menos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Alejandro Sepúlvia. ¿Cómo estás, Ale? ¿Dónde andaba ahí con la cara? Sí, pues estábamos a través de MEGA dándole la bienvenida a la nueva animadora del Festival de Viña del Mar. Oye, se necesitan también animadores hombres. ¿Por qué no te postulamos? No, Karen Dogenbaile ya es oficialmente la animadora de Viña, así que... Oye, ¿y va a llover o no va a llover en febrero? Febrero. ¿Qué va a ser la vaguada coste? Oye, ahí va a tener que estar... ¿Qué va a pasar? La vaguada, la vaguada, la vaguada. Lleven la vaguada. Pero ahora... Lo cierto es que hemos hablado del 18, querido Ale. Sí, pues si te estaba viendo. Ah, me estabas viendo. Pero por supuesto. Estamos hablando de la probabilidad de que eso realmente suceda, de que caigan gotitas en Santiago, pero sabemos que no muchas veces ocurre. Hay un 16% de probabilidades de recibir precipitaciones en Santiago para la semana de Fiestas Patrias. Porque uno, claro, 18, 19, pero hay que ponerle el 20, el 21, el 22, en fin. Todos esos días que uno se toma libre. Es una semana completita. ¿Qué va a ser tu pali 18? ¿Te quedas en Santiago o viajas? Sí, no, Santiago. Hoy va a salir más de un millón de automóviles de Santiago, te encargo el... Pero claro, como es una semana, algunos van a salir el viernes, otros el sábado, otro el domingo, otro el martes, va a ser como el tema de la vuelta. Uy, hay otros que, ¿sabes qué? Se van a ir el fin de semana del 14 y 15, se toman la semana completita. Claro, es que los niños, por ejemplo, no tienen colegio, no tienen escuela. Entonces, hay un 16% de probabilidades si es que revisamos los registros históricos. Claro. Ya no estamos dando un pronóstico. El pronóstico lo vamos a tener el jueves. Este jueves, entonces, redoble de tambores. Por ahora, la generalidad no está mostrando, los modelos no están mostrando actividad que valga la pena mencionar en cuanto a precipitaciones en la zona central. Al menos, los modelamientos a largo plazo están dando para esa semana de fiestas patrias, por ahora, estabilidad desde Ñuble hacia el norte. Por ahora, por ahora sí que lo vamos a estar monitoreando. Pero eso, si me preguntan por probabilidades, menos de un 16%. Bajito. Uno de cada seis, realmente tenemos ahí algunas gotitas de agua. Exactamente. Y los modelos a mediano plazo están dando estabilidad. Así que, por ahora, sería todo tranquilo. Vamos con la comunidad de Megatiempo, pero después hablamos acerca de este sistema frontal que podría dejar algunas goterones aquí en el sector sur de la capital. Ah, no sé. Ahora nos trasladamos a Valdivia, querido Ale. A ver. Mira, esta imagen espectacular. Obviamente, ahí lloviendo. Con granizo. Con granizo. Mira, yo soy pity porque hoy día no alcancé a ponerme los lentes de contacto. Pero, claro, precipitaciones que llegaron el fin de semana. Sí, llegó un sistema frontal bastante activo, dejó vientos, precipitaciones en la zona sur del país. Durante esta jornada de lunes, 2 de septiembre, abarcará parte de la zona centro. Y se mantendrá varios días con precipitaciones allá del sur y, además, con algo de inestabilidad, lo que aportó granizos en el caso de Valdivia. Oiga, es verdad que se viene otro sistema frontal con vientos importantes, ¿eh? El jueves, el jueves, miércoles, en la noche, ya llegaría la Patagonia con vientos de 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, en sectores de la Patagonia, en todo caso, que están adituados a este tipo de precipitaciones. Pero, en general, el sur del país será una semana de lluvia. Recordemos la semana pasada, no cayó casi ninguna gota, no cayó ninguna gota del sur. Que lo prácticamente despeja, un regalo. Sí, y ahora esta semana se cumple con el ciclo de cada 7 días, ahora vuelve la precipitación. Se da vuelta la cosa mariposa. Oiga, vamos a Villarrica. A ver. Fíjate que la semana pasada veíamos la imagen del volcán Villarrica ahí espectacular. Y ahora, un arcoiris impresionante ahí, pero también con el cielo cubierto de nubes. Sí, sí, sí. Sí, no ha sido un sistema frontal compacto el que ha dejado precipitaciones desde este fin de semana. Y claro, luego que se ven algunos quiebres, de hecho en la mañana de este lunes también se veían arcoiris en Concepción. Y cuando llega el atardecer por el ángulo del sol o el amanecer, debido al ángulo en que se ubica el sol, se produce la refractación de la luz al pasar los rayos del sol a través de las gotitas de agua. Y después se produce este fenómeno tan maravilloso que son los arcoiris que en las tardes o en las mañanas, dependiendo de la hora que brille el sol y todavía gotitas de agua en suspensión en el aire, generan este maravilloso espectáculo. Mira qué lindo la compañera. Oiga, Donale, ¿sabes qué? Nunca había visto un arcoiris con tanta nubosidad atrás. En general lo veo con cielo más despejadito. Sí, más quebrado. O sea, cuando tú tienes arcoiris es porque está brillando el sol. Claro. Pero cuando brilla el atardecer, cuando se está poniendo y tú sobre ti todavía tienes nubosidad o al otro lado tienes nubosidad, se produce este fenómeno maravilloso. Mira qué lindo. Ahí se nota, mira, ahí la luminosidad en los arbolitos y el solcito. Maravilloso. No, exquisito. Tenemos más videos de la región de la Araucanía. Y este lo manda Marcos Cabañas desde Cunco, mire. Cunco, qué lindo. Mira, también con quiebres, ¿viste? Sí, también. Qué bonito. Oye, ¿te diste cuenta que ahora está, pero todo floreciendo? Pastito verde, ya las plantitas han empezado ahí a sacar sus flores, otro arcoiris. O sea, ¿se nota la llegada de la primavera? Claro, la primavera meteorológica, recordemos la astronómica, la que nos enseñan en la escuela, llega el 22 de septiembre. Pero sí, ya septiembre como que comienza a sentirse olor a la primavera. Fíjate que este fin de semana ya se sentía, claro, la gente que sufre con las alergias lo padece, pero al menos a mí me encanta el olor a pasto, ya se sentían olores a flores, los aromos florecieron, los ciruelos también están en flor. Al menos a mí me encanta eso. A mí también, solo que sufro con las alergias, yo ando ahí con mis antialérgicos en la mochila. Pero para mí septiembre y octubre son los meses que más me gustan. Maravilloso. Porque me encanta el verde, el pasto florezca, los árboles, los árboles caducos, empiezan de nuevo a tener hojitas, en fin, a mí me encanta. Sí, a mí también. Oye, ideal para volver ahí a andar en bicicleta. Gaby, ¿tú también estás ahora siendo una ciclista más del equipo de Megatiempo? ¿Te sumaste? Te sumó la Gaby, muy bien. Ya, mañana nos mandas un video tuyo, andando en bicicleta. Eso, con casco, con luces, con todo. Vienen a trabajar en bicicleta. Vienen a trabajar en bicicleta. ¿Y sabes qué? Eso es lo más maravilloso, porque hoy día me encontré con tantas flores, fue tan bonito ver Santiago así. De repente gente alérgica que haga esto, de repente es recomendable usar una mascarilla. Exactamente, mascarilla. Sí, eso. Bueno, vamos a Puerto Aysén o Ranquilco. No, Ranquilco, mejor ahí. Sergio, mal y eso. Tenemos esta región, Ranquilco, tenemos aproximadamente, hace una hora, una leve llovizna. Espero no le cause problemas a los frutales, que están cargaditos de flores. Ahí está, don Sergio. Gracias, don Sergio. Sí, hay sectores que han recibido lloviznas. No se descarta que a última hora puedan caer algunas gotitas en sectores de la región de O'Higgins, ya con lo último del sistema frontal que ha dejado precipitaciones abundantes en algunos sectores, más de 40 milímetros en el sur del territorio. Y lloviznas en otras zonas, también mucha niebla al interior de la región de Valparaíso, sector poniente de la región metropolitana, va a despuntar esta primera semana de septiembre. Oiga, Ale, y además hoy baja la temperatura rotundamente en comparación al fin de semana. Sí, 27 grados el domingo. Bueno, vámonos a Puerto Aysén. Nieve, sí. Porque Ángel Rojas nos manda esta postal maravillosa. Durante este fin de semana, específicamente este domingo, ha caído nieve en Puerto Aysén, ahí en la región de Aysén. A ver, escuchemos, porque no está hablando. ¿Qué hizo Ángel? ¿Está nevando? Claro. Y sigue nevando. Y sigue nevando. Se sigue nevando al corazón. Bueno, ¿y hasta cuándo entonces? No, no, no. Esto es de las últimas horas. Lo que llama la atención es que habitualmente en Aysén nieva, obviamente, pero en sectores más hacia el interior. La novedad es que nieve en Puerto Aysén, que es una zona que está más cercana a los canales. Allí entonces, con sorpresiva nieve debido a este sistema frontal frío. Oye, te invito a la zona central ahí a Concon. Miriam nos manda ahí. Hola, buenos días al personal de Megatiempo. Así está Concon. Pero ya está ahí el río Aconcagua, que está bajito. Y ya está playa de poca. Se está nublando. Se está nublando, dice. Que tengan muy buenos días. Muy buenos días para ti también. Que te riquezca la gran hija Mascot. Qué bonito, como nos mandan ahí videos desde distintas zonas de nuestro territorio nacional. Ahora, yo quiero volver a Santiago, a la región metropolitana. Precisamente a la Florida, miren. Muy buenos días, mucho gusto, amigos de Megatiempo. Hermoso amanecer aquí en la Florida. Amanecer hermoso. Jerónimo de Alderete. Toda la cordillera. Miren qué hermoso día. Buen día, Chile. Oye, bonita la vista que tiene Rafa, ¿eh? Se pasó. Totales. Ahí con abundante nubosidad vamos a llegar a una máxima de 16 grados en la jornada de este lunes. Lo que claramente se contrasta con lo que pasó el fin de semana. Hay 27 grados en Santiago. Yo me isolé, querido Ale. No, sí. ¿Dónde está usted que se isolé? Fui al cajón del Maipo. Fuimos a caminar un ratito. Ah, pero ya hizo más calor. Tengo quemado de camionero. Sí, de camionera. De camionera, sí. Sí, es que como sopló raco incluso hizo más calor allí. El sábado tuvimos 23 grados en Santiago, el ayer 27 y hoy vamos a 16 y 17 grados. ¡Vamos! Sí, impactante. Javi, le voy a hablar a nuestra editora que está arriba. Javi, le acabo de mandar a tu WhatsApp un video que lo subieron a las redes sociales que es maravilloso. A mí me tocó el corazón ayer. Para que lo revisen, lo analicen, no sé si lo mostramos en otra edición de Megatiempo, pero es muy, muy lindo que nos llegó desde Concepción. Ya, pero adelanta un poquito de qué se trata. No, no, ahí lo vamos a ver. Ah, ya, ahí lo veo. Muy emocionante, muy bonito. A ver. Ya, aquí están los restos ya de este sistema frontal que ya tiene la parte de inestabilidad. Siempre cuando vemos esta zona digregada, sin nubosidad compacta, es que lo más importante del frente ya ha pasado. Ha dejado precipitaciones en sectores de Ñuble, sectores de Maule. Algo puede alcanzar con lloviznas debido a la niebla que impulsó hacia los valles en sectores de Ojigues. Entonces, ¿podrían caer algunas gotitas a última hora? Y como decías tú, ¿podrían caer unas gotas en sectores de la parte sur de la región metropolitana, pero que ni siquiera da para funcionar? O sea, el pluviómetro puede ser que ni lo note. No, 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 nada, 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 gotita. Por si le cae alguna ahí en Buin, en Pineapple. Claro. Queda la inestabilidad presente que seguirá con chubascos y algunos quiebres de soles del sur del país. Ese es el registro a grandes rasgos y, por supuesto, nubosidad en el norte del territorio. Vamos con el pronóstico. Vamos con el pronóstico, Ale. Tú nos decías que se viene, además, otro sistema frontal ahí, sobre todo para la Patagonia. Pero este martes, para la zona norte de nuestro territorio nacional. Martes 3 de septiembre ya con abundante nubosidad, entonces, en la costa de Arica, Iquique, Antofagasta, tal, tal. Se irá abriendo con el transcurso del día hacia el interior. Cielo despejado prácticamente, continúan con heladas en Calama, esperamos cero de mínima allí. Se desarrolla la Camanchaca por la mañana en sectores del norte chico. Luego ya se replica y quedan con escasa nubosidad la serena. En todo caso, siempre amanecen con, tal como este lunes, este martes, abundante nubosidad en la costa de la región de Coquimbo, 17 grados. Y hacia el interior, marcas que pueden superar los 20 grados, como ha sido la tónica en las últimas jornadas. Oiga, en la zona central, porque muchas personas ya comienzan a prepararse para el 18, irse quizás al litoral de la región de Valparaíso. Sí, todavía no tenemos un pronóstico. O sea, si ya es complejo a 15 días dar un pronóstico para una zona interior, para el litoral es imposible porque está Doña Baja Presión, más conocida como Vaguada Costera, allí. Entonces, vamos a ver abundante nubosidad producto de los restos de este sistema frontal que ha dejado precipitaciones en el centro sur. Nos va a acompañar esa nubosidad acá en el centro del territorio con algunos quiebres. Ojo que pueden repetir algunas nieblas matinales en sectores de Valparaíso. Luego, cielo nuboso, solo 14 grados. Y en la tarde, viento de 30 a 40 kilómetros por hora. Nieblas en sectores de O'Higgins, también de la región del Maule, con la probabilidad de reducción de la visibilidad allí en Rancagua, por ejemplo, también en San Fernando, en Santa Cruz. Y como ya pasa este sistema frontal, habitualmente hablamos de las nieblas ahí en Talca, en Chillán, pero ¿cómo va a barrer este sistema frontal? Con esa condición sinóptica habitual es que verán el sol siempre con un ambiente fresco, mucha humedad, a no descuidarse la temperatura mínima rondará los 2 grados, con una humedad presente en el ambiente que al amanecer estará en el 100%, por eso es aconsejable salir bien abrigadito, y la máxima que va a andar en 13, 14 grados o la noche. Oiga, Don Ale, me llama la atención que no hay helada matinal. En esta época del año ya comenzamos a despedirnos de esas bajas temperaturas o todavía podemos ver algunas... No, puede haber heladas tardías. Son, en la medida que nos alejamos del invierno, son cada vez menos frecuentes. En septiembre es probable que, especialmente la primera quincena, todavía tengamos heladas en los valles. Ya en octubre es más extraño, y son las heladas a las cuales les temen los agricultores. De la segunda quincena, después del 18 más adelante, que es muy raro que haya heladas, pero si se presentan pueden ser bastante dañinas, especialmente para los brotes, por ejemplo, del trigo, que se siembra precisamente en estas fechas cercanas del 18 para aprovechar la humedad que dejan estas mismas lluvias. Cuando llueve acá en el sur, como lo está haciendo ahora, queda la tierra apta para ser sembrada. Entonces muchos aprovechan eso, pero si después vienen heladas, queda la escoba. Entonces a eso hay que estarlo monitoreando. Por ahora, no heladas, sí un ambiente fresco más para la gente que está en la ciudad que para preocuparse en el campo. Bueno, vamos a ver el mapa de Windy, querido Ale, porque claro, tenemos todavía ahí este sistema frontal que nos podría dejar algunas gotitas de agua, sobre todo en este lunes, ¿no? Sí, mira, se concentra básicamente en sectores de la cordillera, en donde los vientos pueden llegar a 60, 70 kilómetros por hora. Y claro, con quiebres en sectores ya de la costa. Mira, esto es a las 4 de la tarde de este lunes, y como ves, en el sector del litoral ya comienza a asomarse el sol. Por ejemplo, han visto el sol en Concepción, pero queda algo de inestabilidad todavía presente que puede dejar algunos chubascos entonces. Mañana a las 9 de la mañana, o este martes, 3 de septiembre, se mantienen con precipitaciones en general en el sur del país. Mira, martes, bueno, ya vamos a ir con el detalle del martes, pero tendría precipitaciones desde sectores de la Araucanía hacia el sur. El miércoles, solo chubascos en la Patagonia, en este receso entre un frente y otro del sistema frontal. El jueves volvería a caer lluvia por el ingreso de un nuevo sistema frontal. A ver si lo podemos poner el jueves. Eso, vamos avanzando. Después en la tarde. En la tarde, después en la tarde. En la tarde, en la tarde. En la tarde, tipo. Ahí está. Vuelven las precipitaciones, entonces por un segundo sistema frontal esta semana. Y acá se ven las isobaras bastante más juntitas, eso quiere decir que viene con viento más intenso. Sí, vientos que pueden llegar a 40, 50 kilómetros por hora en esta zona, sobran los 80, 90 en sectores de la Patagonia, 60 por hora aquí en los lagos. Para este segundo pulso de precipitaciones, o segundo sistema frontal, entonces, que dejaría lluvias desde sectores de la Araucanía hacia el sur. Ojo, el día viernes, a ver, pongámoslo el viernes en la mañana. Viernes 9 de la mañana, no sé. Ahí está. También la inestabilidad podría llegar hasta sectores de la región del Bío Bío. Y podría dejar unas gotas de muy menor cuantía otra vez el viernes en el Bío Bío. Sería menos que lo que ha caído con este sistema frontal, que ha dejado bastantes precipitaciones allí, especialmente durante la noche del domingo, sería bastante más débil. Y esto es el viernes. Y el sábado, desde los ríos hacia el sur, a la espera, 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 de lo que pueda ocurrir, ojo lunes, martes de la próxima semana. Siempre nos deja ahí con el misterio. No, pero que falta mucho, pero hay que estar monitoreando un nuevo sistema frontal que podría llegar... ¡Ay! Otra vez al centro sur del país, próximo lunes, martes. Pero lo dejo ahí, cuando tengamos más confirmación, nos vamos contando. Por ahora, en el sur, Arta, Agüita, no son lluvias torrenciales, en la medida que nos vamos acercando a la primavera, las lluvias cada vez dejan menos cantidad de precipitaciones, pero ahí están. De regreso. Ya, mañana. Bueno, eso, martes. A propósito, se cierra la llave del agua en la región del Bío Bío. Eso sí, se mantiene un ambiente bastante fresco, muy húmedo. Solo 11 de máxima para el Gran Concepción de Los Ángeles, 13 grados, con solo 3 de mínima. Muy, muy heladito, pese a que el sol estará presente y vientos de 30, 40 kilómetros por hora. En sectores de la Araucanía, más que en la provincia de Mayeco, es en la provincia del Cautín, en donde se mantendrán con precipitaciones ya los restos de inestabilidad que deja este sistema frontal este martes. Recordemos que el viernes hay una pausa y el jueves vuelven las precipitaciones a esta región. Solo 10 de máxima en Padre Las Casas, en Pitrufquén, también en Temuco, 8 para Villarrica Pucón. Siempre como los sistemas frontales viajan de océano o de mar a cordillera, la última parte en destaparse es precisamente los contrafuertes cordilleranos. Por eso, mientras en Puerto Saavedra van a ver el sol, podrían caer unos goterones durante la mañana en Temuco, luego queda nublado, y las últimas lluvias estrujando ya la nube hacia Pucón, Villarrica, Cunco, hacia arriba. Y, por supuesto, en la región de los ríos, también se mantienen con algunas precipitaciones intermitentes de características débiles, producto de la inestabilidad que quedará en esta zona luego del paso del sistema frontal. Eso. Vámonos a la región de Magallán, de los lagos, de Aysén, por supuesto, porque tú lo decías, ha caído nube el fin de semana. Sí, en algunos sectores no es generalizado lo que ha ocurrido en la región de Aysén, pero han tenido nevadas, por ejemplo, en Puerto Aysén, que si usted no ubica la zona, es la entrada a los canales y fiordos que están antes de Puerto Aysén hacia el occidente. Ah, Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, son zonas que están más cercanas al Océano Pacífico, aunque no de cara a él, porque ahí están los conjuntos de islas más hacia el Pacífico y Coyhai, que está más hacia el interior. Bueno, continúan estas precipitaciones que, como les digo, marcan una semana con bastante agüita e inestabilidad en el sur del país. La jornada de este martes 3 de septiembre, chubasco de características débiles para la región de los ríos, de los lagos, también la región de Aysén. Mientras que, en cuanto a la región de Magallanes, precipitaciones que solo se marcarían en sectores insulares de estas y al interior incluso brillará el sol. Eso, vamos a la zona tricontinental, ¿te parece? Sí, ha tenido harta agua también en Rapa Nui, cesan las precipitaciones, allí vuelve a brillar el sol, lo ha hecho, pero intercalado con precipitaciones, ahora ya lo hará en propiedad, con 22 grados, descubierto marcial, lo clásico en Juan Fernández, con 13 de máxima, y nevadas muy intermitentes, muy débiles en la isla de Reijón. Bueno, Ale, tuvimos nieblas durante esta mañana en algunos sectores de la región metropolitana, ¿qué se viene para este martes? Veámoslo de inmediato, una jornada con abundante nubosidad, por momentos incluso el cielo estará cubierto, debiésemos tener bancos de niebla, no algo generalizado como lo que tuvimos hoy, yendo, por ejemplo, por la ruta 68, paraíso había sectores en donde la visibilidad durante el amanecer de este lunes era casi casi nubla, abundante nubosidad entonces para este martes en general, temperaturas mínimas que se mantienen muy similares a las que hemos registrado este día lunes, tuvimos 6,6 de mínima, repetimos 6, muy similar, y la máxima muy parecida a la de este lunes también, andamos 16, 17, 17 también para la jornada de este martes 3 de septiembre con abundante nubosidad, por momentos cielo cubierto. Ya, y los próximos días en la capital. Veamos los próximos días, te voy a ir entregando... ¿Qué pasó? Viernes y sábado cubiertos, ya, Sí, pero nubes altas, nubes altas. Aquí está el resumen para este martes, 6 y 17, por momentos el cielo estará cubierto durante este martes. Se despeja casi por completo el miércoles, ¿qué ocurre entonces? Que pasamos de 6 a 3 de mínima, baja la temperatura mínima, de contrapartida 21 de máxima, un día parecido al sábado, sábado tuvimos 22 y algo. Sí, su calor igual. El domingo fue cuando se escapó a 27, pero este miércoles 21 grados. El día jueves, llega nubosidad alta, que igual deja pasar la radiación del sol, por eso sube la mínima a 7, y llegamos a 23, en la que sería la tarde más cálida de la presente semana en el centro de Santiago, y claro, llega abundante nubosidad, producto de estos sistemas frontales, o de este sistema frontal que llega hacia el sur, algo de nubosidad en altura, se desprende hacia la zona central, por lo tanto, la temperatura va a promediar 18 grados, que no es una temperatura tan fría, para ser todavía invierno, como lo que hemos tenido en otras jornadas, y las mínimas estacionan en 7, de 8 grados. Quiebres por momentos el día viernes, sí, tengo notado algunos quiebres por momentos, y ojo, que el día sábado, podríamos tener nieblas, en algunos sectores, de hecho, durante la mañana, podría ser algo muy parecido, a lo que vimos en la mañana de este lunes, el sábado. Bueno, y además que, ojo con la radiación ultravioleta, que estaría en categoría de moderada el miércoles, y alta, de eso, de alta el miércoles, y moderada ahí el jueves, para que nos pongamos protector solar, ya no se puede salir de la casa sin... Ya de ahora en adelante, cuando tengamos días despejados, la radiación es muy peligrosa. Eso, bueno, ahí tienen el código QR, ustedes, que lo ven en pantalla, para que puedan ingresar a nuestra página, megatiempos.cl, porque ahí encuentran esta, y más informaciones. Y con esta imagen de las Torres del Paine, nos despedimos, que estén bien, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!